Hector Soberón acudió anoche a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a presentar una denuncia en contra de Brigitte Karen Rivera, la mujer que en 2016 lo acusó de ser el padre de su hijo y a una revista de espectáculos que dio a conocer la historia, la cual Soberón siempre ha negado. A mí se me vinculó en un delito realmente en base a mentiras, a manipulación de hechos y yo creo que al final del día me estoy defendiendo, yo dije que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y eso es lo que estoy haciendo y esta denuncia que vengo a presentar en contra QR, vamos a decir que es un QR, contra quienes resulten responsables. Al final del día yo vine a presentar mis pruebas y a levantar esa denuncia y quien va a definir cómo se procede o no, pues es la misma autoridad. Esto es respecto a esta señora que argumentaba que tenía un hijo tuyo. Efectivamente, efectivamente, en contra de la señora y del abogado que dice muchas cosas que yo creo que sí debería de estudiar un poquito más la jurisprudencia que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la paternidad, de que es irrevocable. Yo creo que sobre eso ya no hay nada que decir ni hacer. Simplemente vine con todo mi derecho a presentar esta denuncia. Me estoy defendiendo, ¿por qué? Porque se me acusó injustamente de algo que realmente siempre he dado la cara y la voy a seguir dando y sigo diciendo que todo eso fue un ardiz publicitario para dañar mi imagen. Héctor reveló que dentro de su denuncia presentó pruebas de las amenazas de extorsión que ha recibido. Obviamente esto me ha afectado, sigo recibiendo amenazas de extorsión, me siguen amenazando por teléfono y siguen poniendo eso en las revistas y obviamente editan todo lo que uno pone, realmente yo lo puedo decir, sigo diciendo la verdad y que pues la señora, pues ya veremos, ya veremos. Así como me dicen, nos veremos a los juzgados, efectivamente nos vamos a ver en los juzgados. Me imagino también estas amenazas que recibes también las trajiste como prueba, ¿no? Porque es muy importante. Totalmente, totalmente. Yo desde un principio he estado reuniendo todo, de todas las amenazas, de todas las llamadas telefónicas que me hacen, de todo lo que han estado manipulando, porque es lo que realmente ha sido, han estado manipulando y pues han dicho muchas cosas, que sigo aquí, sigo tranquilo. Habían confirmado en dicha revista que ya las audiencias iban a hacer y la sentencia en enero. ¿Qué le puedo decir a los abogados que son carroñeros?